familia cómo están este el día de hoy los vamos a llevar con nosotros a ver las fotos en 5d 4d y 3d algo así no sé cuáles de las tres o si son las tres o no sé qué rollo de la bebé también va a haber videíto así todo así que este vamos a ir hasta vaca vil creo que es una hora de aquí vamos a ver con nosotros para que vean ahí vamos a ver a lo mejor a quién se parecen después de como los labios hasta delgaditos a estar gruesos y todos los ojos no sé por qué menos tienen cerrados es muy difícil pero y que no dijo la señora la última vez que ya se podían abrir hay uno de visto en los votos ahí de él pero no sé por qué piensa que no los va a abrir no tampoco no pienso pero hay chanza pues pero los ojos no creo que vamos a ver hoy y la nariz a lo mejor si si viene como la de joel pues como la de joel yo lo tenía cuando estaba chiquito y si viene más derechita así no sé a lo mejor hace como todo no sé a ver cómo sale y a ver si tiene pelito creo que el pelo sí se ve sí se ve creo que dijo ella que sí entonces vamos a estar viendo todo eso familia disculpa si se ve un poquito diferente que no borramos los vídeos que ya habíamos pasado así que se iba a pagar así que lo pagamos este pero si familia vamos a llevar a todo eso con nosotros a ver cómo se parece cómo cómo está la bebé y todo así que este ahorita vamos a ir por mi hermana así que cuando vamos a ir para allá y allá nos vemos aquí sale todo grande Joel, ahí va a salir bebé ¿Ok? 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 ? ¿Ok? ¿Ok? ? ¿Ok? ¿Ok? ? ¿Ok? 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 ? ¿Ok? ? ¿Ok? ? ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Lo habías dicho? ¿O todavía no sabes? ¿Cómo? ¿Anunciar el nombre antes de que no? Yo pienso que antes, porque se nos va a salir, si no es que ya se nos salió en uno de los ¿Qué? ¿Qué? No, pero sí familia, ahí se nos vamos a anunciar, creo que antes, así que estén pendientes, pongan la campanita, si ya tienen la campanita chequenla que diga todas las notificaciones, disculpe que con mis chatos, pero sí familia, así que ahora sí nos vamos a ver en el próximo video, adiós.